¿Qué pasa compitruenos? Vamos a continuar con la locura de los leaks Espero que os esté gustando una barbaridad Vamos ahora con leaks de los starters Y de la historia Y un montón de datos sobre el juego que han filtrado a cuentagotas Como siempre hermanos Suscribíos al canal porque el 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y eso me parece una locura Y hermanos, si no queréis ver leaks ya sabéis lo que tenéis que hacer Pero los que queráis quedaros Vamos a darle caña Vamos a empezar con los starters Que sé que lo estáis deseando compañeros Y en este caso lo que estáis viendo en pantalla es una filtración de hace un mes Es decir, esto salió hace un mes y todos lo dieron por falso Pero poco a poco se está confirmando todo Tanto las filtraciones de Q como las del filtrador chino Como esta están casando todas y cada una ¿Por qué? Me preguntaréis Pues mira, esta es la evolución de Lechon Que como bien visteis es una especie de toro Una especie de, pues sí, un toro enorme Tengo aquí la imagen que se filtró Lo tenéis en el vídeo Hace dos vídeos me parece Una brutalidad porque es exactamente este de aquí Tenemos lo de la evolución de Dunsparse Dunsparse podría ser este de aquí Perfectísimamente Y estaría confirmando que Dunsparse tiene una evolución Y tenemos cositas de los starters ¿Qué cositas? Pues bien, este de aquí Que estáis viendo en el medio Sería Quaxley, el patito Que se va a convertir en un caballero En la evolución final será una especie de caballero Que por lo visto, tengo aquí un resumencillo Se convertirá en un caballero que tiene un ataque Con forma de caballo de agua Es decir, va a invocar un caballo Como es un caballero Invocará un caballo de agua Y atacará como ataque, supongo, único De este Quaxley, ¿de acuerdo? Tenemos también de Fuecoco Que se va a convertir en un cocodrilo Con forma de dragón Estilo dragón Fuecoco ya es un dragón prácticamente en sí mismo Lo parece Pues es un cocodrilo con aspecto de dragón Eso sí Como ya sabemos el tipo Es fuego fantasma, ¿de acuerdo? Y tendrá, pues eso Estilo dragón, nada más Nada más, perfecto Y luego tenemos a la evolución de Esprigatito Que se convierte en bípedo Como ya tenemos confirmado Y con aspecto de Nicromante Que es, pues, algo así Hermanos Algo así, como veis Es Esprigatito Porque es una especie de tigre Y tiene aquí su calavera O sea, es que es así O sea, es que esto es una filtración Más que real Y tipo siniestro Como ya está confirmado Compañeros Esto es una barbaridad Se ha convertido en Nicromante Bípedo O sea, un necromancer Es la palabra en inglés Nicromante en español Bueno, no sé cómo decirlo, compañeros Bueno Oscuro como el solo Porque es de tipo siniestro Compañeros Esto de aquí podría ser Los legendarios, básicamente Porque son exactamente iguales Esto es una locura Esta es toda la información Que tenemos de los starters Tampoco hay muchísima más Vamos ahora con la información Del juego Que se ha ido filtrando A cuenta gotas Por el liqueador chino La tengo aquí Bien preparada Licks de la historia Compañeros Seremos estudiantes Recibiremos clases Tendremos exámenes Y entrevistas también Supongo que como las que ocurrían En Joen ahí Que estaba ahí el reportero Y te hacía una entrevista Espero que sirvan de algo más Compañeros El alto mando Se confirma Y se le conoce Como los cuatro reyes celestiales Pero esto que es Hermanos Esto es épico Esto es una locura No sé si es cierto Pero bueno Espero que sí que sea Algo así O igual está más traducido Sabéis que esto viene De un chino al inglés Del inglés al español Esto es una locura Esto es un teléfono Escacharrado Confirmamos que son Cuatro sublegendarios Recordáis en el vídeo Número uno Que dijimos que no sabían Si eran sub O pseudo legendarios Son sublegendarios Además de los dos Que ya se han confirmado Los dos legendarios principales Coraydon y Miraydon Los equipos de los líderes Ojo a esto No cambian Ni en nivel Ni en equipo en sí mismo Pero puedes hacerlo En cualquier orden Esto es ridículo No sé si es cierto Ya sabéis que las filtraciones Serán por ciertas Pero luego a veces La cosa cambia Que alucinas Esto es del filtrador chino Del que creemos Que es todo al 100% cierto Y sería muy raro Que esto fuera cierto ¿Por qué? Porque ¿Qué haría? ¿Qué estaría haciendo Nintendo En este caso? O sea es que no tiene ningún sentido ¿Por qué? Si yo me quiero ir a por el líder Número 5 Tiene Pokémon al 40 Y yo al 10 Porque por lo visto No es que tú puedas Lebelear hasta ese momento Y llegar ahí Sino que tienes Como límite de nivel O algo así He leído Entonces Me peta la cabeza Compañeros Me peta muchísimo Puedes combatir Varias veces Contra los líderes Todos los remaches Que tú quieras Parece ser Así que esto es guay Porque bueno Podrías ir leveleando Con un líder Y luego irte al cuarto O algo así No sé No sé nada compañeros Amongoose Y Jigglypuff Que creo que lo he escrito mal De hecho he cambiado la I Soy un genio No son una evolución Son las formas Los que vimos ayer ¿Os acordáis? En el vídeo anterior Que sí Lo tenéis aquí compañeros No son evoluciones Son formas ancestrales Ya se dijo Que los Pokémon Viajan en el tiempo Pero el protagonista No Pues debe ser esto Algunos Pokémon Tienen formas Ancestrales O antiguas No sé cómo será La traducción Finalmente Lechonk Nuestro amigo Lechonk Del cual tenemos aquí Su evolución confirmada Tendrá dos diferentes Una macho Y otra hembra Teniendo en cuenta Que esto es un toro Pues posiblemente El otro sea una vaca O Un cerdo volador Nunca se sabrá Compañeros Bueno sí Nunca no Se sabrá Habrá un nuevo Pokémon Con forma de martillo O con un martillo No sé si sabéis Si tiene forma de martillo O tiene un martillo La verdad es que No ha quedado muy claro Pero Algo de un martillo Vale chavales No hemos sacado mucho de aquí Luego se ha confirmado Que no estarán Ni Aplin, Bidoof Ni Bidrill Bueno pobre Bidoof Que tuvo hace poco Un corto súper guapo Y le han Chasquido de masuda Y si estarán Magikarp Hypno Y Mimikyu Mimikyu Mis 10 Los demás Bueno Magikarp También mis 10 Pero Hypno Pues me da un poco Exactamente igual Y por último Se confirma Que no hay selector De dificultad Lo cual tiene sentido Porque al ser Un mundo abierto Pues yo creo que Mucha dificultad No podrás adaptar Bastante difícil es adaptar La dificultad En un mundo abierto Así que Joder Y nada más compañeros Ahora sí terminamos Las filtraciones de hoy Una barbaridad de cosas Espero que os hayan gustado Algunas Yo no le doy una credibilidad Del 100% Eso de que haya Nivel capado Pero los gimnasios No cambian de nivel A mi me peta un poco la cabeza Pero Si fuera cierto Pues bueno Sería una mierda Como estamos acostumbrados La verdad Así que nada Espero que os haya gustado Dejad un super like De compito Apertad ese botón Como ha sido el video Mañana Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao